Bueno, significa que el señor Petro está, antes de arrancar, poniendo todas las reglas de juego. Yo decido y ustedes se disciplinan, esa es la regla fundamental. Y hay una insinuación allí a energía limpia, eso supone que la ideología esta tan peregrina del cambio climático y todas esas pendejeras estarán también en su cabeza. Y de que seguramente será un ajuste de cuentas interno entre los beneficiarios de antes y el cambio de beneficiarios. O sea, hay contratos jugosos que aclarar, Ecopetrol va a pasar a administración de la izquierda colombiana, de la izquierda petrista y los que antes mamaban tendrán que acostumbrarse a las nuevas maneras de usurpar bienes públicos. Yo no meto la mano por nadie y creo, pongo el dedo en la llaga sobre que la duda es lo fundamental sobre cuáles son las intenciones del tal Petro. Pero no crean ustedes que es que lo que hay es algo para ser defendido desde la pandemia absolutamente incólume. Petro está diciéndole a los delincuentes que manejan estas cosas que vienen otros delincuentes y que él va a tratar de ajustar cuentas con los actuales para ponerlos de él. Es así sencillamente dicho en criollo. Viene la mano fuerte porque vamos a cambiar los comensales. No son los mismos, son otros. Y no se pongan a inventar que se oponen porque esta es una potestad que en última instancia depende del alto gobierno. Eso es lo que significa. Doctor. Bueno, en nada, Venezuela solo referencia en delincuencia y en tráfico, en contrabando, en delitos contra las cosas públicas. Mucho que aprender allí de parte de los guerrillerosos estos que dirigirán el poder completo. Pero no hay que olvidar que es otra etapa la que se va a inaugurar ahora. Venezuela va a ser, Venezuela de Maduro quiero decir, va a ser un socio preferencial del gobierno colombiano. No se olviden ustedes que la tentación del comercio binacional alcanzó 8 o 10 mil millones de dólares en el pasado. Por lo menos recuerdo la cifra de 5 o 6 mil millones, por lo menos la tengo clara. No sé en qué año fue. Pero en todo caso, esa cifra de comercio binacional vuelve por sus fueros. Es eso lo que le interesa a Petro y lo que le interesa a Maduro. Y por lo tanto, van a caer muchas de las impedimentos, de las barreras que habían colocado. Y es eso lo que va a interesarles. Sobre todo cuando hay una afinidad en lo que se refiere a los nuevos actores de la corrupción política en Colombia. Y que bueno, que se modifica, pero no 100%. Hay viejos actores que siguen en la nueva etapa. Y lo que sí está un poco anquilosado ya es los malandros del lado venezolano. En el campo chavista están definidos ya con listas muy claras de los que van a ser beneficiados. Bueno, de lo que se trata, visita la señora Corcho, que fue allí a flotar en el mar de la corruptela común de ambos gobiernos. Es que bueno, va a haber entonces un acuerdo básico sobre todo. Olvídense ustedes que sea sobre salud o sobre nada específico. El gran acuerdo es financiero. El gran acuerdo es eliminación de aranceles. El gran acuerdo es el contrabando legalizado. El gran acuerdo es que Colombia y Ecopetrol en particular se transformen en un respiradero en la economía mundial de la propia PDVSA en ruina. Ojo que esto no es un elemento penal. Es la posibilidad de que muchas de las sanciones que caen sobre Venezuela en este momento o muchas de las absolutas incapacidades de Venezuela traten, desde la burocracia chavista quiero decir, traten de ser corregidas en la nueva situación de colaboración binacional entre Venezuela y Colombia. Recuerden que Ecopetrol se hizo de una experiencia importante con petroleros de Venezuela, con funcionarios de Venezuela. Y que hay afinidades que perduran, como supe, los años y las ideologías que van seguramente a manifestarse. Ecopetrol tiene posibilidades de reactivar asuntos hacia Venezuela y Venezuela hacia Colombia que no son desdeñables y que van a estar en el centro de la actividad diplomática de ambos gobiernos. Maduro apenas se vaya, apenas se vaya este hombre, el presidente este que está ahorita en Colombia, bueno, se va para Colombia, se va para Colombia a hablar, no es que se vaya a Duque, quería decir, se va para Colombia a hablar con su petro amigo, a pactarnos todo lo que quieran, todo lo que quieran los colombianos y todo lo que quieran los chavistas. El problema allí es si Petros deja contagiar rápidamente la enormidad de corruptelas que vendrían desde el gobierno Maduro, porque ya ha tenido tiempo de asentar los grupos de poder y los tráficos por la vía de Irán, por la vía de los comercios ilícitos, de toda una gama de comercios ilícitos que ha ido montando el chavismo y ahora, bueno, el novato allí es el tal Petro, que rápidamente tendrá que hacer un curso acelerado de aprendizaje de malandrería internacional, en el cual está graduado Maduro, que es 20 y pico de años en el poder Maduro, los 10 y 12 que estuvo con Chávez y los que lleva allá con él solo. De manera que Venezuela tiene mucho que enseñarle al señor Petro en materia delincuente y como Petro tiene que hacer un curso acelerado de delincuencia en el manejo de Estado y nada mejor que el petróleo para comenzar, que es una de las actividades productivas del Estado colombiano, rápidamente va a tomar cartas en el asunto. Recuerden que hay también lo de Monómero. Monómero va a ser rápidamente el mejor terreno de colaboración posible porque incluye la oposición venezolana como parte de, como convidados al reparto del pastel. Allí está el señor Rosales, que era alto factor de decisión de Monómero y la propia Muti, como se llama, el Borges y tal. Y el gobierno venezolano se va a meter en esa discusión Petro porque rápidamente Petro quiere tomar el control pero para que resuelvan qué van a hacer con todos estos negociados de Monómeros. Y por supuesto, la oposición es parte de ese reparto y en condiciones disminuidas, por supuesto, no puede robar tanto como antes, pero sí les toca su tajadita o su tajadota por aquello de que la única manera de solventar legalmente y rápidamente la situación de Monómero es que se resuelve la cuestión jurídica de la posesión y allí sí va a estar de acuerdo un tercer factor que la gente olvida un poco que es el propio régimen norteamericano en la administración de Biden que tanto quiere ayudar a Maduro a recuperar su terreno y a Petro para inaugurar con pie firme su mandato. De manera que esa tríada temible de Biden, Maduro y Petro puede funcionar en el caso de Monómeros con una rápida eficiencia tomando en cuenta que está en juego nada más y nada menos que la crisis energética a nivel mundial que señala la necesidad para Estados Unidos por eso fue que mandó a sus funcionarios allí y al propio Historia, embajador a negociar una rápida reincorporación de Venezuela al mercado energético y eso incluye Monómeros, por supuesto. Ahí hay muchas cosas que están apenas visualizándose en los primeros días pero que no se imaginen que es de poca monta la colaboración de Petro con el gobierno Maduro es bastante amplia y de Maduro con Petro de igual manera pues es una gran tajada la que hay que discutir son miles de millones de dólares en la sola reapertura a fondo de las fronteras y el mercado binacional va a significar un suelecimiento de muchos rubros industriales y comerciales y agrícolas de Colombia porque es un país que lo hicieron virgen en medio del desastre Venezuela, quiero decir un país al que desasistieron de tal manera las fuerzas represivas al imponer ese bloqueo a un autobloqueo de hecho comercial, financiero, etc. y ahora el gran negocio del contrabando el gran negocio de las vías colombianas de su industria y de su petróleo y de su agricultura para lo que está pendiente de hacer por la vía de la economía venezolana sometida a esta penuria gigantesca de la que puede salir de alguna manera también desde el ángulo de Colombia ayudada por Colombia bueno, es una oportunidad de negocios que son, no se olviden de esto el principal filón el principal acierto de lo que puede hacer Petro está en las relaciones con Venezuela y sus negocios ya tolerables o ya negociables con la administración de Biden y eso van a marchar muy rápido eso no va a significar un gran cambio para Venezuela pero sí para su élite gobernante que puede encontrar en Colombia un oxígeno importante para sus asuntos para sus asuntos digamos de negociados financieros delincuentes de todo tipo que me paro para ver si hay más preocupación que me paro que me paro que me paro que me paro que me paro